En el Mar Negro se ha vivido una contienda única en su género actual entre cazas rusos y los aviones no tripulados de Kiev que tratan de ingresar a territorios rusos a diferentes objetivos. El más reciente informe de hoy 29 de agosto del 2023 da cuenta que un avión no tripulado fue abatido por un caza de combate de la Federación en Aguas del Mar Negro. Así como también se conocen del derribo de drones 2 específicamente en la provincia de Tula, cerca de Moscú. Así como desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que los sistemas de defensa de Rusia derriban por primera vez un misil Neptun lanzado por la artillería ucraniana, así como dos misiles antirradar Haram. En este mismo comunicado, según la cartera de la Defensa de Rusia, dicen que fue eliminado un tren de carga militar del ejército ucraniano en la República Popular de Donetsk. Reseña que los sistemas de defensa rusos alcanzaron vagones de artillería ucranianos que transportaban municiones occidentales y también cerca de 30 efectivos y equipos de la alianza. Por otro lado, se establece que en las últimas horas un helicóptero Mi-8 del Servicio Federal de Seguridad de Rusia se estrelló este martes cerca de la localidad de Brutny en la provincia de Chelyabinsk, informan medios locales. Las autoridades allí en esta zona han confirmado que el incidente del helicóptero que realizaba un vuelo de entrenamiento, según los datos, todas las personas, los tripulantes, perecieron en el incidente. Por su parte, el gobernador de Chelyabinsk, Alexei Texler, dijo que a bordo del helicóptero se encontraban tres personas. Agregó que no hubo lesionados ni se registraron daños en el lugar del incidente. Los servicios de la agencia trabajan en el lugar, según los datos preliminares. La causa del incidente habría sido un fallo técnico. Según reportan las autoridades locales, este dato es importante darlo a conocer. Por la trascendencia de las declaraciones por parte del asesor del jefe de la oficina de la presidencia, Mijail Podoliak, comentó hace poco el funcionario que existe un consenso absoluto entre los países de la alianza que apoyan a Kiev, en donde hay consenso para destruir todo lo ruso. Hablando, por ejemplo, del tema de la península de Crimea. Ante estas declaraciones, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, responde que estas declaraciones entregadas por Podoliak confirman la implicación de Occidente en el conflicto. Además, ojo a lo que está diciendo el expresidente de Rusia, porque aquí huele mal la cosa. Dice que estas declaraciones del funcionario en Kiev justificarían los ataques contra y todos los países de la... Es decir, ¿aquí Medvedev quiere insinuar que las cosas pueden salirse de control o que pudiera estar cerca el apocalipsis en el mundo? Escuchen, además Medvedev, según medios en la voz, lamentó la postura de Occidente y advirtió que las predicciones del apocalipsis están cada vez más cerca. Al respecto, el alto funcionario citó un versículo de la Biblia. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. También recordó algunos dichos de algunos líderes soviéticos. Y termina estas declaraciones Medvedev diciendo que la historia estará de nuestro lado. Les guste o no, les hablaremos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en la zona del asentamiento de Novopropovka y Verboye. Según el diario, la voz dice que se han desarrollado operaciones en dirección a Zaporilla, cerca del pueblo de Rabotino. Las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían arremetiendo activamente con armas de largo alcance. Según los corresponsales del diario militar de Wargonzo, unidades de las AFU, con importante apoyo de artillería, estarían intentando rodear la aldea en dirección de Novopropovka. Se están atravesando plantaciones forestales. El ejército ruso toma medidas similares al oeste del pueblo de Verboye. Los expertos destacan que las Fuerzas Ucranianas se aplica el principio de todo o nada, mientras que para las Fuerzas Armadas de Rusia existe la posibilidad de retirarse a la siguiente línea de la defensa. Unidades Armadas de Ucrania estarían siendo atacadas en las zonas de Lukianovsky, Stemnoye, Esterparkap, Nobodanilovka, Malaya-Tonchapka, Charnibe, Malinovka y por parte del lado ruso, se sabe que están bajo ataques unidades de Cherebianchi, Nesterjanka, Kopani, Romni, Dinshenkov, Lestlekaya, Balka, Nobropopovka y Novefederoka. Cabe señalar que ambas direcciones dan a las Fuerzas Armadas la oportunidad de alcanzar líneas de defensas claves, sin mencionar el hecho de que en este caso la distancia de la línea del frente de Tomok será solo 17 kilómetros, según los editores del diario Militar, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas de cualquier mando utilizar artillería de corto y de largo alcance. En las últimas horas, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, denunció este martes que las acciones temerarias del Norte, Japón y Corea del Sur, podrían desestabilizar la situación en la península de Corea y aumentar el riesgo de un posible conflicto nuclear en la región, reporta la Agencia Telegráfica Central del país. Recientemente, los jefes de las bandas del Norte, Japón y la República de Corea, se encerraron en un encuentro donde anunciaron que realizaran regularmente maniobras militares conjuntas tripartitas bajo diferentes nombres y dispusieron llevarlas a cabo a Severo Kim durante un acto de comando de la Marina de la Nación. Allí planteó que las maniobras de Washington y sus aliados han llevado a que las aguas de la península coreana se hayan convertido en el mayor punto de concentración de material público del mundo y pasarán a ser las aguas más inestables, con peligro de una guerra nuclear. Ante este panorama, el líder norcoreano anunció que se planea convertir la Marina de su país en parte integral de las fuerzas de disuasión nuclear, por lo que se encomendarán tareas estratégicas. Asimismo, Pyongyang dotará a las unidades de todos los ejércitos con nuevos armamentos en concordancia con la política de expansión de armas tácticas. Kim no declaró de qué tipo específico de arma se trataría. En ese orden, instó a la Armada a esforzarse por mantener constantemente la lucha de combate, así como a prepararse para que la voluntad viva del enemigo en caso de contingencia. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha quejado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de que al presidente Putin no le hacen media las sanciones, de que al mandatario ruso no le preocupan en absoluto todas las medidas que han tomado los países occidentales por la invasión de Rusia a Ucrania. Esto lo reveló el periodista alemán Stefan Lambi en su nuevo libro, Caso grave, gobernar en tiempos de guerra, al que tuvo acceso el medio Bill. Según el periodista, tras una conversación telefónica con Putin el pasado 4 de marzo del 2022, Scholz habló con Macron. Hola, Olaf. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu charla matutina? Cita el libro del mandatario francés. Por su parte, el canciller alemán lamentó que la situación no mejora, escribe Lambi. Algo que me preocupa más que las negociaciones. Él no se queja en absoluto de todas las sanciones. No sé si lo hizo en la conversación contigo, pero no hablo de las sanciones en absoluto, dijo Scholz. A su vez, Macron señaló que Putin tampoco abordó las sanciones antirrusas en sus conversaciones. Asimismo, Scholz se quejó de Putin que solo hablara sobre la visión de Rusia sobre el conflicto ucraniano, señala el artículo. Me habló de todas sus ideas como encontrar un compromiso. Habló de desmilitarización o desnasificación, declaró el líder alemán citado por el periodista. En ese sentido, el jefe del estado ruso habría pedido al canciller alemán que reconociera a Crimea como parte de Rusia y la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, indica Bill. No es nada nuevo por decirlo sin rodeos, concluyó Scholz. El mismo portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, respondió recientemente que Putin nunca discute con los países que apoyan las sanciones ese tipo de medidas. Es decir, ignora las sanciones occidentales. Fue el comentario del portavoz de la presidencia a estas declaraciones, o mejor dicho, en respuesta a esta misma publicación de Bill, de la cual estamos hablando de la transcripción de una entrevista del presidente Olaf Scholz y el presidente Macron, expresando la sorpresa supuestamente o extrañeza o molestia, porque a Putin no le hace mellas las sanciones. Es por lo pronto la información que tenemos a esta hora en nuestro video informativo para hoy. Les agradecemos a todos ustedes la audiencia. Los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas y también para que se suscriba al canal. Y si cree que tiene relevancia este contenido, nos ayuda bastante para seguir creciendo la manito arriba. Un abrazo para toda la gente de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por apoyarnos. Un abrazo. Dios los bendiga y oramos por la paz del mundo.